Muy buenas gente, seguimos con un poquito más de Subnautica y en esta ocasión quiero acabarlo, quiero intentar acabar el juego sea como juega, o sea sea como sea, porque va a salir Biomutant y quiero acabar esto, así que vamos a darle caña. He estado revisando los vídeos anteriores, ya tengo todo preparado, no quiero perder nada de tiempo, así que nos vamos a ir directamente, os voy a enseñar brevemente lo que he hecho y es básicamente poner las mejoras tanto al seatrack como al traje, me he marcado aquí arriba de una manera muy refachera, lo que viene es en la plataforma de la moto que supuestamente hay que hacer en la superficie y como tenía las estructuras altas, pues bueno, me ha dejado hacerla aquí. Me he hecho ya la moto, ¿vale? Tengo por aquí la moto del Snowfox, tenía para hacer una mejora pero he dicho, bueno, es de salto, pasamos de ella, así que de momento pasamos de ella y seguimos con el traje prom, que el traje prom por cierto le he metido uno de los brazos, el taladro, podía haber hecho otro más pero he dicho, ¿para qué? No quiero perder tiempo, así que ahí del tiro, ¿vale? Dicho todo esto, si supuestamente ya con esto podemos bajar hasta los mil metros que lo vamos a necesitar, mil metros, ahí lo tenéis arriba, espectacular niño. Y nos vamos a ir donde estaba la mujer, vale, tengo que marcar aquí la del Leviatán, vale, sombra del Leviatán, vale, está marcado ya, perfecto, ¿dónde lo tenemos? Vamos, vamos a ir yendo hacia el sur, más que nada porque va a ser por ahí, no veo, vale, está abajo a la izquierda, vale, por allí, vale. Bueno, pues hay que ir a esa zona, hay que ir a esa zona concretamente a donde está la base subacuática de la mujer, esta, y a partir de ahí vamos a seguir porque había una zona que deberíamos de haber ido pero con el rollo del Leviatán y las naves y demás que había por ahí alrededor, se me fue la pinza y no llegamos a bajar, también te digo que no hubiésemos podido por el nivel. He estado enredando, he estado buscando, incluso he encontrado una cosa que tendremos que ir en un futuro, no voy a hacer spoiler por si alguno todavía no lo ha visto, y bueno, pues de momento vamos tirando para allá. Bueno, estamos sobrevolando la zona, quiero avanzar un poquito más para adelante porque si no se nos va a complicar la cosa y en cuanto pasemos todo este umbral de rocas que tenemos por aquí podemos buscar una zona para bajar tranquilamente, ya estamos sobrevolando, bueno, sobrevolando, estamos por la zona ya. Vale, he bajado, he hecho una inversión recto hasta aquí y he encontrado aquí donde cogimos uno de los cubos, dirás, ¿y cómo has bajado hasta ahí directamente? Pues sinceramente, no tengo ni idea, pero lo he hecho. Bueno, el caso es que tenemos que ir para allá, así que vamos a ver si por las grutas y demás podemos hacerlo porque, escucha, que he bajado pero recto al sitio este, una cosa increíble. A ver si no me choco mucho por el camino, vale, la zona está por allí, la cosa es seguir bajando. Vale, somos muy grandes, tenemos algo de defensa y lo que tenemos que buscar básicamente es dónde vive la mujer esta. ¿Lo encontraremos? Pues no tengo ni idea, pero hay que buscarlo, ¿vale? Situación de estado, me he metido en la cueva del tirón y vamos a ir hacia el oeste, dirás, ¿por qué? Pues porque sí, porque... Mira, 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 ¿dónde está el Leviathan? Bueno, uno de ellos porque luego hay 200.000, hacia el oeste, hasta lo que encontremos. Acabo de activar lo que vienen a ser los iconos y tengo, vale, el artefacto N6M a 700 metros en esta dirección. Vamos a ver allí si es el que necesitamos. Recordad que buscamos los órganos. Bueno, acabo de encontrar la base submarina de la mujer esta, que por cierto está ahí. Vamos a aprovechar a hacer una visitilla porque aquí no hemos venido la segunda vez. A ver si ya después de todo el temario nos cuenta algo más. Vale, entramos por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y tenía una habitación al lado a la que no pudimos acceder la primera vez. Vamos a ver. Saca, saca el cuchillo. Vale, está ahí tranquilota. Vale, muy bien. Fantástico. Espectacular. Yo otra vez. Vale, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? Que no sepa ya. Vale, lo mismo como ya hemos avanzado bastante en la historia, no encontramos nada que digas... Esto no lo tengo. ¿Qué pone? Ducha. Ah, la ducha. Bueno, una ducha. Pues sí que nos pone una duchita en casa, ¿sabéis? Que no se nos quede hoy nada por ver. Y el váter, petrete. Hostia, la mujer tiene toda la modernidad del mundo, muchacho. Vale, perfecto, ¿no? ¿Qué más? ¿Un lavaman? Venga, pues ya está. Y el espejo, ¿no? Entiendo. No, el espejo no. Lo tiene roto. Vale, por Dios. Bueno, pues ya estaría. Ala, vámonos. Todo fuera de eso. ¿Eh? ¿Y por aquí qué hay? Por aquí, vale. Ok. Vamos. 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 As we floated, the temperature dropped, and the rotten meat began to stiffen and freeze. Slowly, almost imperceptibly, the reaper began to lose buoyancy. We sank a little each day. My sanctuary was becoming my tomb, and I was at the mercy of the current and the winds. Until one day, I saw a smattering of penglings in the distance. Swimming birds usually mean solid land of some kind. I was lucky. I was lucky. I was lucky. The winds followed their path. Hours later, I saw a blessed sight. An unmoving cloud sitting upon the water. Land. It renewed my spirit as I watched the land get closer and closer. The reaper slowly sank, but I was no longer worried. When the reaper finally sank below the water, I was close enough to lazily swim my way to shore. I made a note to come back for the reaper's skull. I didn't ride the beast for three weeks to have no proof. Land never felt so good. Even in this... Arctic hell. Vale, no sé si estoy yendo por buen camino. También te digo que manejar esto aquí dentro, ¿sabes? Como te digo, ¿no? Pero bueno, vamos a cruzar. Venga, va. No, no sé muy bien dónde tengo que ir, pero, pero, pero vamos. ¿Qué te dijo, mi hijo? Vámonos, venga. Vámonos de exploración. Hasta que no encuentre la cueva no me voy. Madre mía, chaval. Madre mía, es que llevo un mamotreco aquí, un trenecillo, que lo mismo me tenía que haber metido. ¡Oh! Pero creo que eso ya lo vimos, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí ya hemos estado, aquí ya hemos estado. Vamos a salir por aquí arriba. No sé si estoy yendo por buen camino, también te lo digo, pero bueno. El caso es avanzar. Vamos a tirar por este lado. Para abajo, venga. Vamos a ir bajando para abajo, poco a poco, explorando estas cuevas que son bastante grandes. Hasta que encontremos lo que necesitamos, que son los pulmones. Vale, seguimos avanzando. Ahora veo que baja esto a bastante profundidad. 820, claro, es que cada vez que me giro con el submarino este hasta... Es que está como hacia arriba, pero hacia arriba y techo. Bueno, yo voy a seguir bajando y ya veremos dónde acaba todo esto. Voy a seguir el camino hasta intentar llegar allí. Zona cristales, ¿qué significa Leviatán? Leviatán sombra. Pero bueno, llevamos defensa. Me preocupa la energía porque no sé si llevo más células. Porque dejé un par cargando y realmente no sé si llevo más células encima. Pero bueno, todo sea eso. Todo sea eso. ¡Ojo! Vale, debemos de estar cerca. Vale, vale, pues debemos de estar cerca. Vamos a seguir por aquí. Dice que los cristales lo confunden. La madre le trajo yo con los cristales y sus órganos, la virgen. Pero bueno, no deberemos de estar muy lejos. Estoy por aquí a la izquierda. Bueno, he estado yendo más o menos por la derecha y de frente siempre. Más o menos. Así que yo creo que podemos seguir, ¿no? Tiene que estar cerca. No me digas dónde, pero tiene que estar cerca. Solo me he tenido que defender una vez de levieta en sombra, cosa que está bastante bien. Por ahí abajo... Dios, que si miro para abajo... Vamos abajo. No entro. ¿Entro? Verás tú para salir luego. ¡Ja, ja, ja, ja! Me las voy a ver y desear para salir. ¿Eso de ahí son plantas nuevas? Pues chaval, si estoy en una profundidad, que flipas. Como sean explosivas o algo, vamos a flipar. A ver, ¿puedo ponerme recto? No. Lo mismo debería de bajar ya... Esto... Esto tiene salida por... A ver... ¡Páralo, Paul! ¡Páralo un momento! ¿Qué es esto? Vale, por aquí no es. Plata, plata... Esto nada... Vale, aquí abajo no es. ¿Podría haber sido? Sí, pero no lo es. Así que igual que bajas, subes. ¡Ja, ja! Estoy investigando por ahí y vi otro artefacto, loco. Comportamiento teletransportador del Seatrack. Herramienta de amarre. ¿What? Ando... Me he salido de la cueva porque me he querido bajar solo con el Seatrack normal y corriente porque gastaba mucha energía. Y... ¿Qué me han dado? Herramienta de amarre. Te teletransporta al compartimento teletransportador del Seatrack más cercano. ¡Uh! ¿What? Y el compartimento, claro. ¡Un teletransportador del Seatrack, loco! Bueno, 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 bueno. Lo que no descubro yo, no lo descubre nadie. ¡Increíble! Y ahora a ver si soy capaz de salir de aquí. ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente, eh... Estoy espectacularmente perdido. No os voy a engañar. He bajado ya... No sé ni cuánto he bajado ya. Cristales rojos por todos lados, pero que de verdad que es que no tengo ni idea de dónde estoy. Pero ni idea. Bueno, gente, después de... Vas a bajar aquí abajo también. ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Baja! Te voy a dar un calambrazo que vas a flipar. Bueno, después de un montón de rato he visto una pequeña cuevita rodeada... Dios, me reviento de cristales. Creo que no puedo seguir más por aquí con el Seatrack. ¿O sí? ¿Sí que puedo? Perfecto. Vale, así que... ¿Dónde he estado, loco? ¿Dónde he estado? ¿Dónde he estado? Me las he visto, me las he deseado. Porque vamos a ver. Mi pregunta es... ¿Aquí hay algo que marque esto? No, ¿verdad? Aquí es... Búscate la vida y ya si eso lo encuentras, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Espérate que aún me pierdo. Aquí, 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 aquí es. Aquí es, aquí es, aquí es. Ya ves, es que no hay nada que te marque esto, loco. Tres días. Tres días buscando esto. Tía para adentro. Con nave incluida. Es que me da igual ya la vida. ¡Madre mía, niño! ¡Tres días! Sácale, Karen. Anda, sácale. Escane. Vamos a ver qué hay aquí. Tres días para buscar los pulmones. ¡Qué cachondo! Si es que no explican dónde están. Bueno, en fin. El caso es que hemos llegado. Que, por cierto, es que... Explorando, explorando, explorando he encontrado un teletransportador para el Seatrack. Nada, cosa de locos. No habrá cosas por explorar en Subnautica. A ver cuántos han encontrado eso, ¿eh? A ver cuántos. Vale, llegamos aquí. Seguimos para adentro. Estos son los robotitos estos. Y aquí están los órganos. ¡Ay, oh malos órganos! La que te voy a dar. ¡Madre mía, los órganos! Venga, perfecto. Parte del arquitecto. Vamos a construir órganos bionicos con el material scanado, både primario y secundario. Nosotros diseños proporcionan para reducidades. En tu localización, creo que todavía podrían ser mejorado. Tu feedback ha sido notado. Ojo, transmisión entrante. 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 Sí, sí, sí. Te parás peligrosísimo. ¡Ole! Vamos para abajo. Que va a congelar esto. Vale, ya ha caído. Vale, aquí lo tenemos. Teletransportación que es la solución. Bueno, como mola, ¿no? Un teletransporte, niño. Se acabó el... Tringa, tringa, tríngalo. Ahora, 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 ahora. Vale, lo que voy a hacer en el Seatrack... Voy a quitar compartimentos innecesarios. Me... ¿Qué haces con la vida? Me voy a llevar... ¿Qué se hace con la vida? Me voy a llevar básicamente el almacén. Pues que... Sí, el almacén me lo voy a llevar. El de fabricar. Vamos, que voy a quitar lo que es el acuario. Y voy a quitar el... El del camarote del capitán. Vale, y el resto no lo vamos a llevar porque... Nos va a hacer falta. Si hace falta, desengancho las cosas. Me bajo solo con el Seatrack. Ha pelado y montado. No, pues que no hay todos los ingredientes. No, no, hay que ir con todo, hay que ir con todo. Vale, vamos a dejar esto aquí. Vale, voy a hacer los desenganches... Necesarios. Vale, este. Bueno, gente, ya he colocado todo lo del Seatrack. Lo he dejado todo en marcha. Así que solo nos quedaría hacer una cosilla. Que esto va a ser aquí el fabricado. Ya lo verás. Aquí, aquí, esto nuevo. Ahí lo tenemos. Nuestro nuevo juguetito. Teletransportación al Seatrack. Luquísimo me quedó. Vale, eh... Quitamos esto. Quitamos esto. Y quitamos esto. Ok. Y habrá que probar el juguete nuevo, ¿no? ¿Dónde está? Uy, encima es que chiquitillo. ¿Click izquierdo? Click derecho. Se me han... Me he teletransportado hasta la imagen física, loco. Buenísima. Escucha, tiene pocos usos, pero buenísima. Mira, 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 mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo aquí. Los termos y todo. Uy, 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 uy. Vale. Eh... Aquí voy a dejar esto, 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 esto. No sé por qué está aquí. Y... Y creo que no me dejo ninguna pieza más. Si no me he equivocado, llevo piezas para todo. Yo diría que sí. Así que bueno, creo que ya te digo. Entre unas taquillas y otras, debo de tener ya todo lo suficiente para las tres partes. Luego todo sea que se me líe la cosa. Pero tengo que tener de todo para las tres... ¿Visto? Tengo aquí petado para qué, para nada. Pero bueno, nos lo llevamos. Así que, ala. Hay que viajar a las profundidades donde estábamos antes para poder encontrar el cacharre. Vamos a grabar aquí. No puedo grabar. Ahora, sí, ahora sí. Vale. Vale, volvemos otra vez donde los leviatanes a buscar una zona espectacularmente hundida. Así que, ala. Voy para el sur y nos vemos allí. Vale, vamos por los 700 metros y empezamos a ver bloques rojos. Eso significa que vamos en buen camino. Ahora, la cuestión es si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Me la voy a jugar, voy hacia la izquierda. Y lo que tenemos que hacer es ir bajando constantemente. O sea, es una auténtica locura, pero esto es así. Primero hacia la izquierda. A ver hasta dónde nos lleva todo esto. Voy bien de energía. Parece que esto es una caverna entera. Lo cual solo va a llevar a un camino. Y bueno, no prometo que este sea el camino bueno, pero por lo menos lo intentamos. Y bajar, bajar a mucha profundidad. ¡Oh! ¿Y eso? ¿Será esto lo que buscamos? No sé yo, no sé yo si será esto lo que buscamos. La pregunta del millón es... Espera, 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 espera. Baja, baja, baja. Vale, bajamos del todo. Espero que no nos ataque, porque como nos ataque... Voy a echar un vistazo afuera. Está ahí arriba. Es que como me ataque al... 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 Al C-Track. Mientras que yo no estoy, vamos mal, eh. Pero bueno. ¿Eh? Voy a echar un vistazo primero. Voy a echar un vistazo primero, porque... Claro. Vale, o sea que sí. Ok. Pues necesitaré los ingredientes, me imagino. Vale, vamos a ver. Con calma y tranquilidad. Uy, este es el de transportes. Vale, tenemos esto, esto... Claro, es que tengo que dejar aquí historias. Esto que he cogido, lo vamos a dejar. Eh... Esto lo vamos a dejar. Esto también. Vale, de aquí tengo ya el de uno. Entonces, ¿qué me falta ahora? Diamante. Vale. De hecho, cógete esto. Que no lo vamos a tomar. Vale. ¿Me he tomado uno de gratis? Sí, me he tomado uno de gratis. Vale, aquí nada. Aquí creo que con este y esto tenemos otro. ¿Y dónde guardamos el último? Por Dios santo, aquí. Vale, que deja un diamante. Coge esto. Deja otro diamante. Coge esto. Vale, con todo esto lo tenemos entero. Ok, ok. ¡Hala! ¡Vamos, por fin! Hacerle un cuerpecillo a este hombre. Y el otro que no ataque, eh. Que le reviento. Vale, escáner, hermano. Hola, ¿podéis dar un poquito de luz aquí? ¿Esto qué es? Usar fabricador. Ah, por cada parte del cuerpo. Oh, qué bueno. Vale. No me lío más. Venga. Bueno, aquí ya tenemos... ¿El esqueleto? Vamos a por... Los tejidos. Me está preocupando Alan, eh. Vale, tenemos el esqueleto tal y vamos a poner los órganos. No quiere hablar del tema... Del tema chunguito, eh. Este es el último pie. Sulein y yo serán autonómicos de nuevo. ¿Qué harás con tu nueva libertad? Tengo que volver a casa para hacer amensas. ¿Amens? ¿Para la bacteria? Parece que hay mucho que no me digas. Es difícil para mí encontrar las palabras. Tengo que colectar mis pensamientos. Venga, dale cañalas. El esqueleto de la bacteria fue un accidente. Pensé que mi solución era pura. Yo fui un. ¿Te causaste el accidente? Sí. Por razón no quería hablar. No quería hablar de eso. O sea, que fue por culpa de Alan el accidente de la bacteria y demás. Bueno, son cosas que pasan pedazos cuerpazos, eh. ¡Madre mía, niño! Pero si eres enorme. ¿Qué has hecho? Research. Tip por tip. Te probaste mi mente. Me escaneo tu cuerpo. Tal cual. Iniciar la transferencia. Ah, bueno, claro que este es el cuerpo, pero... Pero claro, su mente todavía está en mi zona. En mi cabeza. Pues nada, ahora ahí te quedas así con tu cuerpo y me voy. Vamos, transferencia. Bueno, creo que transferencia ha completado. ¿Estamos... Ya como se estira. En un momento, ¡loco! En un momento, ¡loco! ¿Estás realmente no en mi cabeza anymore? Tell me more, man. Eso es muy humano, eh. A ver, te lo digo. Uf, ¿what? Nos vemos que una especie de florenton young produjo un enzime que es eficiente contra las bacterias. Me pensé que si nos incubamos los C-Dragon X, podríamos expidiar la hatcha. No, no es malo. Pero... Me parece que los C-Dragon X, podrían ser más fuerte y más motivados que el que la hermosa era de enfermedad. Y la bacteria se salió, afectando a todo. ¿Cómo hay que superar la desgracia? ¿Están todavía esperando para alguien que traje una cura? No, no. ¿Puedo ayudarte? El hecho de que he concierto esa información no está preocupada. Es definitivamente manipulativo. Pero también he hecho mi propia parte de errores. Aún me provo a ayudar. Interesante Ok, vale, dice que debe de prepararse, está aquí etiqueteando tiqui 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 ¡Madre mía, macho! ¿Cómo...? No destruyas el mundo antes de que nos vayamos, ¿vale? Solo te pido eso. Gracias, crack. Menudo de sal, pues me mola, ¿eh? Me mola un montón. Bueno, y el pobre, pues la lío. Esto es muy humano. Se creyó mejor que nadie, pues ya estaría. ¡Bip! Eh... Tenemos una nueva ubicación, se supone. Vamos a ver, vale, nueva ubicación, artefacto de la instalación. Vale, pues... Un salvadete aquí no está nada mal, porque estamos en las profundidades y a ver cómo salgo de aquí ahora. Y tenemos que ir a la nueva ubicación. Así que vamos a ello. ¡Madre mía, que me ha costado encontrar esto! ¡Vámonos! ¡Te vas a llevar un chispazo! ¡Hasta luego, crack! Gracias por venir. Un saludo. Vale, y tenemos que ir a... 1700. Vale, o sea que está fuera de aquí. Hay que encontrar la salida de esto como sea. Bueno, he llegado a hacer tope. Eh... Ya no... No puedo ir más lejos. Así que... Son 200 metros lo que me quedan. Así que cometemos el transportador para venirnos aquí sin problemas. Nos vamos con... Con el traje prom. Y ya está. Listo. Vale, yo creo que el masaje está hecho para llegar hasta aquí. Y como hemos jugado con el traje prom, sin problemas. Del tirón, de una. Esta que va a ser... Ah, sí. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Ya sé dónde estamos. Entiendo que es por aquí. Eso es. Ojo, pues espérate que no sé si tengo para comer nada. A ver si encontramos alguna plantita por aquí porque me muero de hambre. Me he venido para acá sin darme cuenta y lo mismo me muero de hambre. Son cosas que pasan. A ver... Yo digo yo... Me darán algo de comida, ¿no? Vale, ya se ve lo verde. Ok, sigamos. Ok. He echado unas plantitas con algo de comida. No nos vendría nada mal. Ojo. Uy, es verdad, tenía... Pero esto no me da comida. Así entre tú y yo. Esto no nos da comida. Bueno, esperemos que no nos mueramos de hambre, ¿te imaginas? Sí. Hay mucho que hacer. Pensé que lo había tirado, loco. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se mueve el Alan? ¿Cómo se mueve el Alan? ¿Cómo se mueve el Alan? Vale, ha puesto su ultragenerador. Me estoy muriendo de hambre, Alan. Ya que controlas tanto, me podrías dar algo de comer. Así entre tú y yo, ¿sabes? Alá, andate prisa que la palmamos. ¿Vale? 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 Espero que estés bien. Por favor, complete cualquier negocio que todavía tienes en este planeta. ¿Vale? Pues escucha, que me muero de hambre, que nos vamos ya, ¿vale? Vale, tenemos todo listo, hemos completado todo lo de Sam. Una vez que crucemos esto ya no hay vuelta atrás, salvo que utilizamos el tren de transporte. Eso Alan no lo sabe. Vamos a ver qué ocurre. Para adentro. Hasta el final. Hasta el final. ¡Mírame entre el transporte! Ya hemos vuelto. Pfff, menú viaje. ¡Ole! ¿Donde estamos, crack? Arriba de todo, de a saber qué montaña, de a saber qué lugar, ¿no? Robin, estás justo en tiempo. La puerta de fase está abriendo. ¿Has estado escondiendo una puerta de fase aquí todo el tiempo? Solo para el último milenio. Ya, nada. Poca cosa. No es por qué te dejaste de Altera. Fue imperativo mantener el mundo de casa segura. En esperanza a que los otros sobrevivieran. Sí. Menudo nave espacial, ¿no? Es un teleporte a lo tocho o una nave espacial. Ojo. Que maldado. Esto es diferente. Yeah, baby. Ojo. ¿Me puedo mover igual de rápido que tú? Déjame. Vale. ¿Qué hago, Alan? Que te ayudo a preparar como qué. ¿Puedo volar? Bueno, puedo saltar. A ver, ¿qué tengo que colocar esto? Purísima. ¡Vamos! ¡Soy como el de Matrix! ¡Increíble! ¿La liamos? ¿La liamos parda? ¿Y si queda Alan aquí atrapado toda la vida? Bueno. ¡Alan! Escucha, que a casa no quieres ir... Como te coloco y otro te lo tiro. Si no la palmamos antes. Hombre, para nuestra defensa. Muy bien. Casi la lío, Alan. No es por nada, eh. Como mola el Alan, eh. ¿Sí? Retom Arms. Toma. Pero bueno. Pero bueno, Alan. Yo me mato. La parte en la que yo voy contigo. ¿Dónde se ha quedado, Alan? El Alan este es asombroso, eh. Menudo ser los arquitectos, loco. Que yo también quiero ir, eh. ¡Ay, que me aplasta! La nave espacial. ¿Ha hecho aparecer la nave espacial, loco? Que me aplastas, Alan. Que estoy debajo. Pues llévame. Vale. Dicho y hecho. Estás que me sube muy suavecito. No. 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 No lo sé, Alan. No lo sé. Teniendo en cuenta como me ha subido aquí arriba, Alan, no lo tengo claro. No. Que me sujete a dónde. Trinca ahí. Agárrense. Bueno, va suavecito. Verás, la hiperpropulsión esta que va a hacer ahora. Vamos a flipar. Fuera. Fuera. Ahí a tope, ya verás. La verdad es que mola, eh. No te sueltes. No te sueltes. Qué guapo, ¿no? Ouuh, no llegamos vivos. Escucha, nos llegamos. Uuuh. ¿Qué te encontrarán. Cuando salemos allá? Si soy la pierna de nuestro tipo middle Se Maskará de las 10.000 seres vivos corriendo. Ahí está la nave. 10.000 Medios desvaneciéndose. Como pilota el Alan, eh Ojo Espérate, que no, que era otro TP Al final llegamos a la tierra, verás Guapísimo Alan, ¿qué pasó? Cuéntase en Belé Oh, mama Y nos dejamos para el Subnáutica 3 Lo que pasó realmente, si sobrevivieron o no Esto para el 3, está preparadísimo para el 3, eh Bueno, qué decir La historia de Sam terminada Ya sabemos que, que bueno Pues consiguió hacer la cura Aunque no consiguió inyectarla Básicamente, por lo que yo creo Y nos dan a entender La propia gente de Alderra, pues descubrió un poco Lo que estaba haciendo y se la cargaron Dijeron que era un accidente y ya está Luego a su vez teníamos a la mujer esa Pues que bueno, sobrevivió Y ya está Y ahí sigue con su perrete de las nieves Haciendo de las suyas Nos contaron su historia, ¿no? De cómo sobrevivió y cómo hizo todo Y luego por otro lado estaba la historia de Alan En la cual, pues bueno Fue él el que Desgraciadamente por no seguir los protocolos Que había marcado, pues Criéndose más listo que nadie, como él ha dicho Pues cometió el error de desatar esa infección Esa bacteria, ¿no? Que no sabe si realmente mató a toda su especie o no Y bueno, le hemos ayudado a volver Y estamos en su planeta natal Y ahí nos hemos quedado En saber si hay gente viva Si no hay gente viva Lo han dejado todo como muy abierto En plan de, vale, has llegado a tu planeta ¿Y ahora qué? Pues lo mismo en Below 3 O Subnautica 3 Nos cuentan algo ¿O lo dejan así? No lo sabemos Yo voy a terminar de ver los créditos Pues si nos ponen un rollo típica escena Post-créditos Y si no, pues nos despediremos Sin más Si hay algo más Os dejaré con ello Y si no, pues Gracias por ver toda esta serie con nosotros Una cosa más Y empezaremos BioMutant De hecho, cuando estéis viendo esto Ya llevaremos jugando BioMutant varios días Pero bueno Son cosas del directo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao